¡Muy buenos días! ¡Qué gusto saludarlos! Soy Verónica Dávalos y acompáñame a ver lo más relevante de los deportes. Quedaron definidas las semifinales de la Eurocopa France 2016. Portugal se medirá ante Gales el próximo miércoles a las 2 de la tarde. En el mismo horario, pero el jueves Alemania enfrentará a los anfitriones en busca de avanzar a las finales que se jugarán el próximo domingo. La selección mexicana de fútbol Sub-23 derrotó por la mínima diferencia a su similar de Nigeria en partido amistoso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, disputado en el Estadio Victoria. El delantero Marco Bueno fue el único autor del gol para dejar el marcador 1-0 a favor de los dirigidos por Raúl Gutiérrez. Gustavo Ayón, capitán de los 12 guerreros, se negó a participar con la selección mexicana de básquetbol en el repechaje en Turín, Italia, para buscar un boleto a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El Nayarita hizo el anuncio a través de sus redes sociales, argumentando que su decisión es por situaciones personales y profesionales. La delegación mexicana de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 estará conformada por 66 atletas, de los cuales 31 serán mujeres y 35 hombres, los cuales competirán en nueve disciplinas. El atletismo es el deporte con más clasificados con 25 plazas exactamente. La justa se realizará del 7 al 18 de septiembre. Hasta aquí la información, manténganse al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y de la programación de televisión educativa. Yo me despido, soy Verónica Dávalos y les deseo que tengan un excelente inicio de semana.